de imparcialidad que mandatan la Constitución y las leyes. Este es un momento, creo, para cerrar filas en torno a la institucionalidad democrática que a lo largo de tres décadas y media hemos venido construyendo. Este es el momento para defender a las instituciones electorales y para impulsar que la participación de la ciudadanía sea la que determine quiénes y cómo se ejercerá el poder político de nuestro país. En condiciones que no son condiciones que creamos nosotros, sino condiciones que mandatan la misma Constitución. Condiciones de equidad en la competencia política. El INE es una institución de la ciudadanía creada para garantizar la infarcialidad y la equidad en las contiendas. Ese ha sido y será el principal mandato del INE. Y en el cumplimiento de ese mandato, quiero ser empático en ello, son siempre, siempre bienvenidos los contextos de exigencia, tanto de los partidos políticos, contendientes privilegiados de las elecciones, como de la sociedad y de sus organismos. El acompañamiento que pedimos de la sociedad y de los partidos es un acompañamiento crítico, sin condescendencias, pero un acompañamiento comprometido con la institucionalidad democrática. Reitero que no claudicaremos en nuestro objetivo de asegurar condiciones de imparcialidad y equidad en todas las elecciones del país. Ni en nuestro propósito de propiciar que los mexicanos se asuman como titulares de derechos y que sea a través del sufragio y del ejercicio de los mismos, que se determinen y orienten los poderes públicos en nuestro país. Muchas gracias. Aplausos